Descubrimos quién es Alfa. El otro día el nuevo payaso nos dejó un juego en una carta. El juego va a comenzar. Se acerca Alfa. Ustedes ya lo conocen. Todo este tiempo ha estado frente a sus narices y no se daban cuenta. ¿Qué? Había pistas sobre quién es Alfa y dice que tiene entre 40 a 70 años. Es hora de que salga a la luz de una vez por todas. No les diré cuándo porque ustedes se darán cuenta de su llegada. Solo les dejaré algunas pistas. Tiene entre 40 y 70 años. Luego descubrimos que tiene dos hijas pero una murió y otra está viva. Tuvo dos hijas pero una falleció. Y mi teoría sobre quién es Alfa es la siguiente. Escuchen con atención. Esta persona que está acá es el doctor Lizárraga. O sea que el doctor está vivo. Quizás él mismo sea que se transformó en Alfa. Suscríbete ahora mismo tocando el botón rojo para ver la continuación.